La Rueda de Pensa Serán muy impolito a la persona que no voy a llamar, ¿no crees? Ellos son muy hermosos y muy bien conocidos Así que cada persona que es bien conocida tiene todo mi respeto Porque sé cuánto difícil es trabajar en esta vida Y dentro de unos minutos, aquí, justo detrás nuestro, en High Park Celebramos el 30 aniversario de Pavarotti y la música Hace 30 años que este hombre empezó a cantar Luciano Pavarotti, un hombre aferrado a un pañuelo para descargar Se le explicaba en esta rueda de prensa toda la tensión de su cuerpo Y concentrarse solo en la voz Una voz única, para un personaje que seguramente también es repetido Marido y padre de dos hijas Sonriente siempre y a veces, sin poco, son... Escapalar Pavarotti enamorado de los caballos Pavarotti forojo del fútbol Un heterodoxo, que lo mismo hace de Barrender o Quitanieves Que de Tintor Night Porque Luciano Pavarotti es, sobre todo, un tipo entrañable Pero ya que estábamos aquí, ya que estamos en una ciudad como Londres Ya que tenemos un poquito de tiempo Ya que hemos hablado de los Beatles y de los Rollins Ya que alguien dijo alguna vez que aquí en Londres el que se aburriera Es porque estaba aburrido de la vida Vamos a aprovechar, hasta que comience el concierto Y vamos a darnos un paseíto, pues por aquí Aunque sea por aquí cerca, por el más tópico de los corazones de esta ciudad Londres, todo un universo donde la gente se fotografía, se manifiesta, pide, proclama, renega de su pasado O se dedica a buscar sueños imposibles Aquí cabe todo, desde esta chica, envuelta en el más puro pop art de los 60 Hasta los eternos compradores de casi todo Hay quien prefiere esperar desde lo alto que empiece el espectáculo Y hay quien se prepara tranquilamente para dar Este seguramente espera una Kim Basinger para vivir nueve semanas y media Mientras este otro se preocupa, no sé yo, si mucho, por los problemas de Gorbachev Londres es la gran plaza donde conviven gente de todas las ideas y de todos los colones Y en el último minuto, acompáñenme un poquito por esta calle Esta calle que es ya poco menos que un sueño De un tiempo prohibido Y quien sabe también, si he perdido definitivamente Carnaby es ya solo unir y venir de turistas Donde los recuerdos, como las chaquetas, duermen en los órganes La paz de los gurús trajeron las artes marciales Y los gurús mismos se pusieron a vender chupas de cuero Las sandalias las sustituyeron las botas de tachuelas Y solo este muchacho ambiguo nos recuerda de lejos la palabra jip El resto, ya lo ven, como siempre Acuación y a la gente Holanda, hermana, yo voy a ver No, 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 no